...de lo que te imaginas y bueno pues en este caso que no ha tenido el mejor arranque el equipo de las abejas, ahí está bajo la pintura con una jugada que... Va con Alejandro Ortiz, Aquila sola con su alma en la línea de tres puntos, perdón el rebote para Aquila ...en equipo que se pedía y el hype está al máximo empatados mientras vemos a Aquila que se los quita de encima Tiene la oportunidad de buscar en la pintura a Cannon precisamente 15 segundos para el disparo, regresa hacia Aquila, Aquila en zona de dos puntos ...quedaba con el rebote, por ahí lo estaba perdiendo con Edwards pero bueno Ilse Jacobson muy atenta finalmente recupera ese balón y el... ...encontrar a alguien que se anime a disparar de lejos y es precisamente Ilse Jacobson quien encuentra ya ...al ritmo que tiene el encuentro Sammy Hill con 13 segundos para el disparo estará encontrando Aquila... Todos necesitamos protección, conoce todo lo que MiDoc Azul, tu seguro de gastos médicos mayores y también menores te ofrece para... ...importante para el equipo de abejas, 70 a 56 ...y el equipo de las Panteras con Aquila ya está abajo de la... ...la posesión del equipo de abejas y se les cuidan dormido todo Aquila... ...entran los dos puntos ...buoyos